hola mi nombre es lucas del ipi y yo les quiero presentar nuestra nueva línea de sacos de dormir experience esta línea cuenta con dos sacos menos cuatro confort y cero grados confort estos sacos de dormir están enfocados para hiking y trekking porque por su bajo peso su ruido y su forma de compactarse los sacos de dormir experience cuenta con un cierre en su total contorno y kaká para poder ser utilizado en condiciones de mayor temperatura para poder tener mayor ventilación pero también lo podemos cerrar gracias a su carro doble para poder simplemente hacer una apertura ocasional para mayor ventilación este saco dormir cuenta con dos características muy técnicas que son su cuello interior para no tener fuga de temperatura además de su ajuste en el sombrero para poder tener un cerrado casi completo y así en condiciones de mucho frío poder hacer un saco lo más en medio posible este producto también tiene varias versatilidades en cuanto a su tela su tela exterior es 100% nylon y su tela interior es poliéster el poliéster nos permite un acabado un poco más suave y el nylon exterior nos permite mayor durabilidad todo esto acompañado de un relleno de fibra 100% sintética cuál es la ventaja de la fibra sintética es que en condiciones de frío húmedo el relleno no pierde su capacidad técnica todo esto compre convierte a esta línea de saco de dormir experience en tu mejor acompañante o tu mejor primer saco de dormir en tu experiencia que la vida no pierde su capacidad técnica todo esto compre convierte a esta línea de que la vida no pierde su capacidad técnica de la vida no pierde su capacidad de la vida no pierde su capacidad de la vida no pierde su capacidad técnica que la vida no pierde su capacidad de 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 la vida no pierde su capacidad de